Llegamos a nuestra sesión de la semana 15 y 16, Personal Branding y el uso de redes. Para poder iniciar el contenido de estas semanas, por favor accedamos al siguiente link, que es parte de una entrevista a Inés Temple, reconocida por su valioso aporte en temas de empleabilidad. Si hablamos de Personal Branding, no podemos dejar de lado la información que podamos recabar sobre un CV de alto impacto. Como futuros gestores de recursos humanos y reclutadores, debemos saber identificar la importancia de un currículum vitae. Eso nos ayudará a hacer más ágil nuestro proceso de recruitment. Sobre todo considerando que existen posiciones que son muy complejas y muy técnicas. Así como también posiciones operativas que requieren de una revisión más ágil dentro del escrutinio de los CVs. Tomemos en cuenta que el currículum vitae va a ser nuestra carta de entrada para una empresa. No siempre vamos a estar como reclutadores. Va a haber también un momento en que estemos como candidato. Entonces tomamos en cuenta, no siempre más es lo mejor. No solo tú debes leerlo, sino el reclutador. Los datos generales siempre son necesarios. Identifica tus skills claves de perfil. Siempre busca una foto formal. Y empieza por una experiencia laboral relacionada al puesto. Destaca la continuidad laboral. Y orienta tu CV a los logros. La tecnología nos ha abierto grandes puertas. En la actualidad, tener un networking nos garantiza que podamos conseguir trabajo, actualizarnos en información y poder abrirnos muchas puertas de oportunidades. El reclutamiento 2.0 se basa en la relación que se establece entre los candidatos, reclutadores y las empresas a través de diversas herramientas interactivas que ofrece Internet y las redes sociales. El Headhunter es un profesional especializado que busca directamente los perfiles que puede estar solicitando una empresa. Posee una gran base de datos que le permite ubicar el perfil idóneo para ocupar la posición que le hayan podido solicitar. Este método de búsqueda es utilizado especialmente para perfiles de corte directivo, mandos medios o perfiles escasos en el mercado. Buscamos más sobre las nuevas tenencias de Headhunting, sobre todo en nuestra era digital. Para ello, accedamos a la siguiente lectura. Ingresar a un mercado laboral donde podamos ser atractivos laboralmente y también podamos generar estrategias que hagan atractiva a la empresa significa que podamos estar a la vanguardia de las redes sociales laborales. Una potente herramienta viene a ser LinkedIn, que nos permite tener un networking, marcar posicionamiento y generar oportunidades de trabajo. ¿Te has preguntado si tienes el perfil ideal para que estés en LinkedIn? A continuación, algunas recomendaciones para podernos abrirnos paso en esta red social. Manejemos portada de impacto, una imagen profesional y identificamos adecuadamente nuestros skills profesionales. Para concluir, cerremos siempre con las palabras claves que nos ayuden a recordar los contenidos de nuestras sesiones. Reclutamiento virtual, networking, redes sociales y marca empleadora.